Muchas gracias y el pasado 2022 en Semana Santa, según el Centro de Operaciones de Emergencias, se registraron 34 muertes. Pese a los esfuerzos de los organismos de socorro para evitar tragedias durante el feriado de la Semana Santa, se reportan 30 fallecimientos. Los detalles los ofreció el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez. De la totalidad de los 30 fallecidos en este operativo, 18 fueron por motocicletas, 2 por atropellamientos y 6 por vehículos livianos y 4 por asfixia por inmersión. Méndez explicó que hubo una leve reducción de los accidentes de tránsito de 187 durante la Semana Santa 2022 a 164 esta 2023. Resultando 227 personas afectadas. De los accidentes registrados, 124 involucraron motocicletas, 27 vehículos livianos, 10 atropellamientos y 3 vehículos pesados. De estos accidentes, 98 ocurrieron en autopistas y carreteras. Asimismo informó que se ofrecieron más de 2.000 atenciones hospitalarias y 4.870 viales. Y la Fuerza Aérea Dominicana realizó 15 misiones de supervisión a nivel nacional. Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega y San Cristóbal fueron las provincias con mayor cantidad de casos registrados por el Centro de Operaciones de Emergencias durante el feriado de la Semana Santa 2023. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.